Estimados padres de familia de la zona oriental de El Salvador, reciban un cordial saludo. El año escolar finaliza para sus hijos. ¿Qué harán sus hijos estas vacaciones? Ver televisión, jugar con su smartphone o su tablet. Si usted cuida del futuro de sus hijos, no lo creo. Por eso en esta oportunidad les invito a inscribir a sus hijos en nuestros cursos de verano de inglés y francés que inician el 22 de noviembre y finalizan el 16 de diciembre. En estos cursos sus hijos no solamente estarán aprendiendo inglés y francés, sino que estarán construyendo su futuro. Recuerde, el futuro de sus hijos está en sus manos.